El término Annaki es usualmente utilizado en textos antiguos, refiriéndose a un grupo de dioses. El nombre es un derivado de las palabras cielo y tierra, Anuiki, también se traduce como aquellos de sangre real o descendientes de príncipes. Se dice que los Annaki proceden de la cultura mesopotámica, otros incluso creen que son una forma de seres extraterrestres pertenecientes a la raza reptiliana del planeta Nibiru o planeta X, que habrían existido en la Tierra por un periodo de tiempo. El planeta Nibiru o planeta X, discutido ampliamente en el libro de Zacarías Sitchin sobre traducciones y manuscritos mitológicos sumerios, sería el planeta natal de una raza de seres llamados Annunaki. En los escritos de Sitchin se describe a estos seres como una raza cuyo planeta estaba muriendo. Situación que los forzó a venir a la Tierra en busca de oro, que pudiera ser utilizado para salvar la atmósfera de Nibiru hace aproximadamente 430.000 años. Estableciéndose por primera vez en el Oriente Medio, una prueba de ello serían las fascinantes estructuras de piedra, que se encuentran en Medio Oriente y África, las cuales, se indica, pudieron ser creadas por los visitantes extraterrestres. Se ha dicho que los Annunaki se habrían reproducido con humanos, engendrando seres que serían de mucha ayuda en la recolección de oro, y construcción de estructuras. Por supuesto, se destaca su voluntad de servicio y apoyo guiando al desarrollo de la civilización y la transferencia de importantes conocimientos. Se dice que los Annunaki provenían de las estrellas y una posible prueba de ellos son los distintos objetos extraños que aparecen en cada representación de estos seres. En especial esos misteriosos dispositivos, que al parecer, solían utilizar en la muñeca, los cuales tenían una gran similitud con relojes pulsera. Los Annunaki no tenían una apariencia que los distinguiera por completo de un ser humano ordinario. Por lo general, se los representaba con apariencia humana, de gran talla y cabellera larga. De acuerdo a Sitchin, los Adamu fueron los primeros seres humanos modernos creados por los Annunaki hace 4.500 años, al mezclar genéticamente su ADN con el del hombre prehistórico, obteniendo así una raza con la fuerza de trabajo que se necesitaba. Se dice que los Annunaki tendrían la capacidad de controlar la mente, además de un preciso manejo económico. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza. ¡Suscríbete al canal!